El último sorbo de jugo de naranja de un hombre diabético. Buenos días, me llamo Pablo, ya tengo varios años siendo diabético tipo 1 y creé este canal para aportar mis conocimientos acerca de alimentación, estilo de vida y la diabetes, claro está. Hoy les tengo una historia para ustedes, una historia que es parte de comedia, tres partes de advertencia y una pizca de los diablitos. Esto pasó amigos míos, es la historia de un paciente, escuché su historia y me parecía muy interesante contarla. Imaginen a un hombre gordito, tan persistente que ningún razonamiento podía convencer, lo vamos a llamar Carlos, un hombre que amaba su diabetes tanto como un gato ama a su dueño. Estaba tan atento a su colesterol y presión arterial como un adolescente a una conferencia sobre responsabilidad fiscal. Así que, para ser honesto, no estaba tan atento. Sumerja monos de cabeza en las azucaradas y algo pegadosas aventura de Carlos. Su viaje diabético y su último sorbo tenía más de 60 años y había experimentado muchos altibajos a lo largo de su vida, como cualquier persona en este mundo. Pero una cosa permaneció constante. Él tenía un amor y un cariño por el jugo de naranja. Su nombre en realidad era Albert, lo llamó Carlos, pero en realidad era su nombre. Disculpen. A Albert lo diagnosticaron diabético a los 50 años, pero nunca dejó que eso se interpusiera en su camino por la ley del jugo de naranja. Tomaba un vaso todas las mañanas con el desayuno y otros antes de acostarse por la noche. Era su placer culpable y él no podía imaginar un día sin ese juguito de naranja. Albert nunca se cuidó adecuadamente. No cuidó su dieta o hacía ejercicio con regularidad. A menudo consumía alimento poco saludable. No lo vamos a culpar. Estaba solo y nadie le advirtió. Y ver médicos aquí y allá realmente no lo alejó demasiado. Si su médico lo advirtió varias veces sobre la consecuencia de su estilo de vida. Pero ningunas ganas de apoyo social, ninguna motivación, por lo que Albert siempre lo ignoraba con una broma diciendo La vida es corta, solo vivirá un día, mientras estaba sentado en su terraza disfrutando de su juguito de naranja antes de acostarse. Algo inesperado sucedió. Tan pronto como tomó el último trago, sintió un dolor repentino en el pecho y se desplomó en el suelo. Su vecino lo encontró e inmediatamente llamó a una ambulancia. Si Albert había sufrido un derrame cerebral y mientras yacía en la cama, o sea, estaba acostado en la cama del hospital, se dio cuenta de que todo se debía a su comportamiento negligente hacia su salud. Al final del día, era bastante joven, se arrepintió de no haberse cuidado mejor. El deseo poder regresar al tiempo, pero eso no es posible. Al final, Albert falleció pacíficamente rodeado de sus seres queridos, pero su glorio jugo de naranja siempre será recordado. Como el que finalmente lo llevó a la muerte, lamentablemente. Es crucial entender la relación íntima entre la diabetes y el riesgo de sufrir un derrame cerebral. La diabetes es una condición caracterizada por los niveles altos de azúcar en la sangre. Comienzan con resistencia a la insulina, pero en última instancia pueden dañar los vasos sanguíneos con el tiempo, lo que lleva a una serie de complicaciones. Una de ellas es un mayor riesgo de accidente cerebrovascular. La resistencia a la insulina puede causar que se acumulen depósitos de grasa en los lados de las paredes de los vasos sanguíneos, lo que impide el correcto funcionamiento de los flujos sanguíneos o incluso causar un bloqueo si estos bloqueos ocurren en los vasos sanguíneos que van al cerebro. Entonces, después de eso ocurre un derrame cerebral. No logro decir esta palabra, pero bueno, disculpen. El hecho de que la diabetes también suele acompañar a la presión arterial alta, un factor de riesgo específico para el derrame cerebral, agrega otra etapa de riesgo a ese coctel peligroso. Por lo que, mucho que ni sangriamos de las azucaradas desventuras de Albert, su historia sirve como ejemplo, como un recordatorio para tomar en serio el control de la diabetes, el colesterol y la presión arterial. Vamos a alejarnos un poco de la melancólica historia de Albert, agrogemos algo de luz sobre el lado positivo de las cosas. Uno de esos faros de la esperanza en el ámbito del control de la diabetes es la incorporación de algunas hierbas y suplementos antiinflamatorios holísticos en su régimen diario. Estos suplementos están disponibles en varias formas y se pueden obtener en cualquier lugar, preferiblemente de una fuente confiable. Cuidado con esto, amigos míos. Ustedes saben que buscan combatir la inflamación crónica. Es posible que no necesariamente reduzcan el nivel de azúcar. En la sangre, pero en general al menos reducen la inflamación asociada con la diabetes. Por eso, la inflamación crónica puede exacerbar la resistencia a la insulina y contribuye al daño de los vasos sanguíneos, por lo que mantenerla bajo control es vital para su salud en general, especialmente crucial si está viviendo con diabetes. Ahora bien, en particulares, algunas investigaciones prometedoras sugieren que algunos de los suplementos pueden reducir potencialmente el riesgo de accidente cerebrovascular. Pero no todos los suplementos son correctos. Es por eso que hay algunos suplementos que no tienen evidencia de que las personas todavía los toman. No significa que no lo estén, es útil. Simplemente no hay suficiente evidencia porque no hay suficiente dinero sobre la mesa para que nadie pueda hacer grandes estudios correctamente. Pero al final del día, hay algunos compuestos que se han estudiado bien y algunos de ellos funcionan reduciendo la inflamación y el estrés oxidativo. Promoviendo vasos sanguíneos más saludable y posiblemente incluso mejorando la sensibilidad a la insulina, es importante y muy, muy, muy importante recordar que los suplementos tampoco deben considerarse una solución independiente, sino que parte de un enfoque más integral para controlar la diabetes y promover la salud en general. Ahora bien, por lo que como resultado, yo personalmente adopte la medicina integrativa que es una combinación de medicina moderna y medicina holística. Ahora, no es malo recordar el ejercicio, regular es algo que la gente ignora mucho. Siempre lo digo, una dieta equilibrada no necesariamente una dieta estricta. Hay chequeos que se pueden hacer de rutina y medicamentos regular si es necesario y con suerte eso será lo último que se pueda hacer ahora. Información y orientación sobre cómo controlar la diabetes y reducir el riesgo de accidentes cerebrovascular. Mis amigos, consideren visitar a mi canal para más información y contar para aportar consejo y apoyo para las personas que viven con diabetes. Es hora de tomar el control de su salud y comenzar a escribir su propia historia más saludable. Así que quiero escuchar tu historia, comenta ahí abajo, hará feliz leer sus comentarios y responder. Muchas gracias por haber visto este video. Nos veremos el próximo domingo. Bye.